Esa buena noche que es un buen día No hay secreto pero a veces lo llevamos a escondía La llamada que comienza con la luna Con el canto de los pájaros termina Eres ese algo que no sé cómo explicar Un pensamiento en mi cabeza que no me puedo sacar Una persona especial entre la gente Que sin trucos ni magia es diferente Una pregunta, tan solo quiero hacerte una pregunta Que va a cambiarlo todo entre los dos Que yo pensaba que no haría nunca No te atrevía Tampoco yo decir lo que sentía Por miedo a perder todo lo que había Pero en la vida hay que ser valiente Y escuchar al corazón Quiero estar contigo en una historia sin final Vivir cada momento y nunca déjanos de amar Tengo claro que al haberte conocido No fue cosa de la casualidad Eres esa luz que me ilumina Al despertar Eres agua de la fuente y aire para respirar Una persona especial entre la gente Que sin trucos ni magia es diferente Una pregunta, tan solo quiero hacerte una pregunta ¿Qué va a cambiarlo todo entre los dos? Que yo pensaba que no haría nunca No te atrevía Tampoco yo decir lo que sentía Por miedo a perder todo lo que había Pero en la vida hay que ser valiente Y escuchar al corazón Y escuchar al corazón